¿Qué pasó titulares? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, les tengo las predicciones ahora de las semifinales ¿Por qué estoy yo nada más y nuestra Max esta vez? Pues porque está de viaje y pues lamentablemente no pudo aparecer en estas predicciones de las semifinales Pero el video no puede faltar Entonces hoy les tengo las predicciones de las semifinales, pero antes vamonos un poquito con los cuartos de final de cómo estuvieron, qué nos trajeron Y cómo es que cada equipo llegó a estas instancias y quédense en este video porque nos esperan las semifinales muy perros Subimos la serie entre Rayados y Santos primero, donde Rayados se llevó la clasificatoria de las semifinales Con un partido de ida algo aburrido hay que decirlo, 0x0, 0 acciones, 0 nada Hay como una polémica de que se iba a penal para Santos, que sí, lo que ustedes quieran Pero la realidad es que en el BVA Santos no pudo imponerse, le intimidó el estar de visitante, le intimidó todo Y Rayados fue justo merecedor de ser semifinalista y más por la campaña que ha hecho en todo este torneo Después tuvimos la serie entre el América y el Atlético de San Luis, donde el América en San Luis se pudo imponer 3 a 1 a los del San Luis Pero en la vuelta fue una historia completamente distinta y es que el América casi, casi pierde la clasificación a semifinales en el Azteca Pero solo porque lograron meter un gol milagroso Lograron clasificar a las semifinales en las Águilas del América, pero la tuvieron muy cerca de quedar eliminados No sé qué les pasó en el estadio Azteca a las Águilas, pero realmente se vieron superados por el Atlético de San Luis Otra clasificatoria que también parecía definida, pero en el partido de vuelta pues casi nos eliminan Fue a Toluca y Tigres, donde en el estadio universitario Tigres había sacado una gran ventaja de 4 a 1 Pero en el Nemesio 10 fue otra historia distinta y es que el Toluca ya nos iba ganando 3 a 0 Ya estábamos fuera los Tigres de la clasificatoria a semifinales Hasta que llegó Sebastián Córdoba y dijo no, 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 Tigres no se va Y anotó el gol de la victoria que nos llevó a las semifinales Y para finalizar tuvimos la serie entre Chivas y Atlas, donde primero el Atlas ganó en su casa 1 a 0 Y luego en la vuelta Chivas logró imponerse 1 a 0 Y por cuestión de posición en la tabla general, las Chivas se ganaron su lugar en semifinales Encuentros muy emocionantes tuvimos en los cuartos de final, hay que decirlo Sobre todo en los del Toluca contra Tigres y América y Atlético de San Luis Los demás pues estuvieron un poquito más neutrales, más aburridones Y pues viendo aquí la tabla general Ok, si se fijan aquí en las posiciones ¡Qué veo! ¿Qué estoy viendo? ¿Algo histórico? ¿Algo increíble? ¿Algo por lo que no vamos a querernos perder las semifinales? Tenemos Clásico Regio y Clásico Nacional en semifinales Vaya espectáculo que nos vamos a llevar todos los espectadores de la Liga MX Todos van a estar al pendiente de estas semifinales de este torneo Vamos a disfrutarlo con todo Pero bueno, primero vámonos con el Clásico Regio Primero se jugará en el BBVA Bancomer Y luego en el Estadio Universitario Va a estar muy muy pareja esta serie De verdad veo a Rayados y Tigres dándose en toda su madre Vamos a decirlo Se van a dar con todo Se van a hacer matar o morir No, no, no Ya vi Ya me vi sufriendo Ya me vi con ese ataque al corazón que me va a dar después de estos partidos La realidad es que hay que decirlo Rayados llega como favorito en este partido Llega jugando mucho mejor De una contienda con 40 puntos Llega con Funes Mori encendido Llega muy muy bien Rayados Hay que decir que llega como favoritos Obviamente Confío en que los Tigres pueden otra vez eliminarlos Bajo esas circunstancias Digo ya Cuántas veces ha pasado que Rayados llega como favorito Y Tigres llega y les tumba todo Pero en las predicciones hay que ser parciales Y los favoritos en estas semifinales son los Rayados de Monterrey Y después el clásico nacional entre América y los Chivas También va a estar bastante pareja Se van a dar con todo Se van a matar Se van a golpear Se van a dar de todo Con que no sea literalmente No violencia física Yo creo que el América llega como favorito Sin embargo también Chivas no las descarten Obviamente La verdad es que ambas series de semifinales están para cualquier lado Y van a meter apuestas Si van a meter lo que sea No me confiaría mucho tampoco Yo la verdad no es que tendría miedo en meterle apuestas A cualquiera de estos cuatro partidos que tendremos Porque cada uno de los cuatro equipos Tienen jugadores que Por sí solos te pueden definir un partido Por parte de Tigres, Sebastián Córdoba actualmente Por parte de Rayados Rodrigo Aguirre por ejemplo Por parte de América Henry Martín El máximo goleador En esta contienda Calusura 2023 Y por parte de Chivas Pues está El Pocho Guzmán Diría que es el más determinante de las Chivas Entonces Vamos a ver Qué sucede Y quiénes avanzan A la gran final De este torneo De verdad De verdad De verdad Nos espera Un gran Una gran semana Y un gran fin de semana Que se viene Todos los espectadores De la Liga MX Obviamente No se tienen que perder Estas contiendas Vamos a ver quién pasa Los nervios para los Tigres Rayados Chibermanos Y americanistas Van a estar A tope A todo Lo que da Pongan familiares Ahí en sus casas Con ustedes Porque No les va a ayudar Un infarto Yo voy a tener Allí a mi familia Allí vigilándome Porque Por si necesitan Reavivarme De tantos nervios Que me va a dar Me va a dar algo Desde ahorita Ya me está dando Algo Pero bueno Titulares Ponganme en los comentarios Cuáles son sus predicciones Para estos dos clásicos Clásico Regio Y clásico Nacional Compártanme su emoción Por estas semifinales Que de verdad Van a estar Increíbles Ya vi Los cuatro partidos También pónganme Quienes creen Que son los jugadores Más destacados De cada uno De los cuatro semifinalistas Y ya saben Que si les gustó el video Les agradecería mucho Su like Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez subamos Algún nuevo video Si es que todavía No están suscritos Por favor Es gratis Y les juro No se arrepentirán Somos fans del fútbol Igual que ustedes Y por favor Síganos en todas Nuestras redes sociales Facebook Insta Twitter Y TikTok Para que estén al pendiente De todo lo que pasa En el fútbol mexicano Internacional Y sobre todo Si eres un aficionado De Tigres Únete Aquí estamos Dos aficionados Tigres Que somos igual de locos Por este equipo Que tú Y pues nada Yo soy Alex Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós